¿Qué pasa con José Manuel Núñez Seixas? ¿Qué pasa con José Manuel Núñez Seixas? Antes de esto, y esperemos que el sonido sea correcto, Enrique Saraya de Cala hará una breve presentación de José Manuel. ¿Qué pasa con José Manuel Núñez Seixas? En Ciesole, en Florencia, extraordinariamente brillante, a partir de localizar la documentación del alemán báltico que montaba todo el tinglado de conexión centro-europea y europea-oriental, con la excusa de las sociedades de apoyo a la sociedad de naciones, todo el tinglado, al cual en el contexto hispánico se apunta a la Liga, se apunta a Acción Catalana y con el cual conecta el PNV. Por lo tanto, es una parte importante de lo que está pasando aquí en los años de la dictadura de Primo Rivera, del 23 al 30. Esta tesis, repito, brillante, le permitió hacer varios libros, además de un idioma, y le permitió además entrar y analizar de una manera excepcionalmente aguda las rivalidades y contradicciones entre movimientos nacionalistas y entre movimientos nacionalistas, digamos, centrífugos y el nacionalismo español centrípeto. Es, además, familiarmente, por matrimonio y por hijos, bilingüe alemán-castellano, por herencia castellano-gallego y a partir de ahí lo que se le ponga adelante como idioma. Por lo tanto, profesora ahora en la Ludwig Maximilian en Múnich, es decir, está en Alemania ahora mismo, pues es una muestra de la apertura historiográfica de finales, de la generación realmente, de finales del siglo XX, ante lo que era el cerrazón de generaciones anteriores de la historiografía española. Y con eso me callo y doy la palabra a José Manuel. Solamente añado una cosa, no te veremos, no te veremos porque estaremos viendo tu PowerPoint, por lo tanto, no te preocupes por lo que hagas. Es la imagen. Ah, vale. Vale, ¿me podían haber puesto el pijama o no? Bueno, no, ahora te hemos estado viendo unos minutos, pero... El público reclama verte en un rinconcito, así que... Sí, te dejaré en un rincón y vamos a ir pasando a las diapositivas. Lo que sí que te digo, como te decía hace un rato, es intenta hablar despacio porque a veces Skype, el sonido, se colapsa. La conexión es... Pues, bueno, cuando quieras. Bueno, comencemos, gracias, como siempre. Y, bueno, como ya ha explicado el profesor Lucelaire Lacal, he sido víctima de una huelga salvaje, porque no tiene otro calificativo, de pilotos de Lufthansa, que me ha tenido con progresivos cambios de vuelo, cancelaciones a las dos horas, etc., hasta que al final he decidido quedarme en tierra. Pero, bueno, hoy en día la técnica nos permite también intervenir a distancia. Y, ante todo, también explicar muy brevemente que, bueno, cuando el profesor Lucelaire, Arnau, y el profesor Juanferl Vidalta, y el profesor Pic, me propusieron participar en esta empresa, no pude menos que decir que sí. Soy de los que me apuntan un bombardeo, como todo el mundo sabe, pero, además de esto, me parecía que era una muy buena oportunidad para retomar temas que efectivamente trabajé en su momento a principios de los años 90, recogiendo sugerencias que habían formulado varios autores en el ámbito, sobre todo, germánico, pero también en el ámbito ibérico, pues, entre otros, y de manera muy destacada, en Rikuzelay. Y, cuando yo estudiaba estas internacionales de minorías en las que participaban también movimientos nacionalistas, que no eran exactamente minorías nacionales, en un panorama del Europa de los años 20, caracterizado por la presencia, por la herencia de la Primera Guerra Mundial, de lo que había sido la política de nacionalidades de la Primera Guerra Mundial, el surgimiento de nuevos estados nacionalizadores, como escrito Brubaker, y el recrudecimiento, la emergencia de la cuestión de las minorías nacionales como uno de los temas fundamentales de la agenda de la política internacional en ese periodo. Cuando yo estudiaba esto, buena parte de los colegas que se dedicaban a estudiar el nacionalismo me miraban con cierta cara escéptica, diciendo, bueno, esta gente que está en Florencia estudiando esos temas internacionales, pero, al final, ¿esto para qué vale? Lo que vale es saber si en tal partido, si en asio catalana hay un tanto por ciento de aficionistas, si tanto por ciento eran menestrales, si X por ciento eran propietarios agrarios, lo que valía eran, digamos, las relaciones de poder internas, lo que era interesante era, digamos, la correlación entre sociedad, entre bases sociales y movimientos nacionalistas, y todo esto de las conexiones internacionales, pues era un mundo que, en el fondo, solo constituía la espuma del fenómeno. Es decir, muchas veces se me haceaba que estudiaba facetas poco relevantes de la cuestión nacional. Bueno, no deja de ser curioso que 25 años después, o 20 años después, las tornas se han cambiado completamente, y que desde el paradigma de la historia transnacional y los paradigmas de la historia global, se otorga una gran importancia a cuestiones como las transferencias culturales, los contactos, las redes, los momentos en los cuales se producen efectos, demostración, como, por ejemplo, estudiado Eres Manela, aparece el concepto de autodeterminación defendido en lugares tan distantes como Malasia o Bretaña, con diferentes significados asociados, y como las transferencias y las redes, ahora mismo, parecen ser lo más importante, porque en parte prefigura lo que hoy conocemos como globalización, eso que el nuevo presidente de todos los Estados Unidos parece que se quiere cargar. Ni antes estábamos tan equivocados, ni ahora se ha inventado el Mediterráneo, es decir, yo creo que hay lecciones del escepticismo de los años 90 cerca de la historia transnacional, de lo que después se conocería como historia transnacional, que siguen siendo válidas, y del mismo modo, y que nos previenen de algunos excesos, quizás, de la historia transnacional. Es decir, sigue siendo importante, desde mi punto de vista, situar a los actores en su contexto, quiénes son, qué pintan, a ver cuál es su trasfondo, e investigar, digamos, la correspondencia entre visiones interiores y visiones exteriores, entre política exterior, exterior, perdón, y política interior. Y, por decirlo en catalán, cuando Joan Estelric, cuando Francesc Maspons y Anglasel, y otros, yo, en los años 30, Josep María Batista y Roca se iban a Ginebra, decían cosas, contactaban con otros nacionalistas políticos minoritarios, qué aplicaban de lo que habían visto y oído cuando volvían a Barcelona. Y lo mismo se podría decir del presidente o el secretario general del partido de los Sudetes, cuando volvía a Praga. Bien, entrando en materia, desde Alemania, la cuestión de las minorías, otras nacionalidades europeas, aunque me centraré sobre todo en Europa Occidental, hay que decir que, como saben los que están familiarizados con el mundo alemán, con el mundo germanófono, cuando en Alemania se menciona el término nacionalismo, nacionalismus, enseguida todo el mundo se lleva las manos a la cabeza, lo identifica con extrema derecha, lo identifica con lo que hoy es aquí Alternative für Deutschland, alternativa por Alemania, lo identifica con populismo o lo identifica con homogeneización en lo cultural de un territorio y con una vía tendente hacia, una vía peligrosa que tiende hacia el autoritarismo o el totalitarismo. Y lo mismo se refiere a un Estado-nación, a Hungría, o si se refiere a una nación sin Estado. Hace tres semanas en Weimar tuve una cierta discusión, una redonda, con gente no irrelevante, por ejemplo, académicos húngaros, polacos y algún colega alemán, sobre si había que comparar, meter en el mismo saco, y no sé que nadie ahí se sorprenda o que nadie ahí salte de la silla, a Víctor Orbán, a Trump y al contemporáneo movimiento por la independencia de Cataluña. Lo consideraban todo dentro de una misma dimensión, de una misma nebulosa. Búsqueda de un futuro en el pasado, búsqueda de la seguridad, digamos, búsqueda del refugio seguro de las fronteras del Estado Nacional. Sin embargo, cuando se mira hacia el periodo entreguerras, cuando se mira hacia el periodo entreguerras, esos matices o esos términos tenían un significado bastante diferente y en la opinión pública alemana, la opinión pública y publicada alemana de la República de Weimar, pero también, en buena parte, la germanófona de la República de Austria posimperial, mostraban una sensibilidad bastante acusada hacia las reivindicaciones etnonacionales en otras partes del continente. Durante la Primera Guerra Mundial, los imperios centrales, Alemania en primer lugar, habían hecho un uso relativamente moderado de la política de nacionalidades como arma propagandística, al menos en comparación con la entente. Siguió una línea mes irregular, fue más tardía. Sobre todo, la política de ocupación alemana en Bélgica siguió una moderada política de apoyo a las reivindicaciones flamencas, la llamada flamenpolitik, como es sabido, el flamenco en irlandés se empezó a utilizar en la Universidad de Gante, por ejemplo, bajo la ocupación alemana. En su política de ocupación, también, en parte del territorio ocupado, en parte del territorio del imperio zarista, por ejemplo, en la actual Bielorrusia, en partes de Ucrania, donde, curiosamente, si se compara con lo que ocurrió 30 años después, siguió una política de conciliación con las minorías no rusas, e incluso de apoyo hacia las minorías judías, de colaboración con los consejos judíos, etc. Y, del mismo modo, también apoyó las actividades de los nacionalistas bálticos en general. Ya se habrá explicado ayer ahí, pues, pugnando por el control de la Unión de Nacionalité, creando el Grupo Polituania, organizando la llamada Liga de los Pueblos Salófonos de Rusia, entre 1916 y 18, para estimular, digamos, la agitación nacionalista en el Cáucaso, era una política orientada hacia el debilitamiento del imperio zarista, que no convenía exagerar, porque había minorías compartidas con el imperio austrohúngaro, pero que también buscaban, en un principio, cortejar a los nacionalistas polacos, que tenían soldados, que tenían, digamos, que estaban jugando la carta del mejor postor, y, por lo tanto, eran objeto del deseo de la Intente, eran objeto del deseo de los imperios centrales. Y, si uno se lee los 14 puntos de Wilson, se ve que la única mención explícita de la recuperación de una soberanía es la de Polonia, y esto es porque eran estratégicamente importantes. Bien, en la Primera Posguerra Mundial, las tropas alemanas, cuerpos de voluntarios pertenecientes a minorías germánicas, jugaron un papel relevante en la preservación de la independencia de las repúblicas bálticas frente al expansión bolchevique durante la guerra civil rusa. También esto les llevó a posicionarse en Finlandia a favor de los rusos blancos durante la guerra civil finlandesa, entre otros. Las minorías alemanas, los balto-alemanes, hasta entonces fieles súbditos del zar, fieles súbditos del zar, fueron vistas como aliados por los nacionalistas bálticos, que hasta entonces habían desconfiado de ellas. Habían desconfiado de ellas porque los balto-alemanes eran una minoría fuerte, grandes comerciantes, aristócratas, terratenientes, y porque, en cambio de la preservación de ciertos privilegios corporativos, una autonomía corporativa, habían colaborado con el imperio. Bien, es conocido que tras la paz de Versailles, el imperio alemán pierde territorios de mayoría étnica alemana, más Alsacia y Lorena, a favor no sólo de Francia, sino de Bélgica, el enclave de Oipen y Malmedí, Polonia y Lituania, configurando lo que en alemán se conoce como Grenzdeutschstum, es decir, la Germanidad de Frontera. Otros territorios de mayoría relativa germano-hablante, que pertenecían al imperio austrohúngaro, pasaron a la jurisdicción de los estados sucesores, desde Yugoslavia hasta Italia, Rumanía, Hungría y Checoslova, que muchas veces conformando un anillo exterior de alemanes que nunca habían sido ciudadanos o súbditos del imperio alemán, y que muchas veces se les denominaba la Germanidad del extranjero, la Ausland-Deutschstum. En muchos casos eran poblaciones que hasta entonces habían disfrutado del prestigio de pertenecer a una mayoría étnica imperial. En muchos casos también se identificaban con sus regiones, los lugares donde vivían, a través de un patriotismo supraétnico, un landes patriotismo, y que se vieron reducidas a la condición de minorías en estados cuya pretensión última más o menos explícita, era la asimilación lingüística de esas minorías, la asimilación nacional de esas minorías. Lo que estaba en el candelero era el modelo de estado-nación que ha triunfado en el XIX, de ser francés, por qué Polonia, Rumanía o Hungría no pueden ser como Francia. Y por lo tanto, tratar a sus minorías, pues como los franceses han tratado a los bretones, a los catalanes del Rosselló, o a los vasco-franceses. En dos generaciones, los asimilaron. Sin embargo, los alemanes eran, para muchos estados sucesores, una minoría peligrosa, al igual que lo eran por otras razones. Esos son razones semejantes, en el fondo, los judíos, las diferentes minorías judías, y, en algunos casos, los magiares. ¿Por qué? Eran difícilmente asimilables, era lo que en la jerga nacionalitaria alemana era una Stachminderheit, una minoría fuerte, hablaba un idioma de cultura, que era la auténtica lengua franca en centro de Europa, incluso entre judíos sionistas y paneslavistas, es decir, los congresos paneslavos al principio utilizaban como lengua franca el alemán. Por su nivel social medio, muchos grandes y medianos propietarios agrarios, profesiones liberales, profesores de universidad, empresarios, y por su alto grado de cohesión comunitaria y concienciación sociopolítica. Esto llevaba, curiosamente, a que, por ejemplo, los partidos étnicos alemanes en Polonia o especialmente en Checoslovaquia estuviesen sobre representados en los parlamentos estatales. ¿Por qué? Porque los alemanes iban más a votar. Por lo tanto, su tasa de participación era mucho mayor. A todo esto se unía que su estado matriz o su estado madre, su Mütterland, seguía siendo poderoso pese a la derrota. Es decir, Alemania estaba de rodillas, pero no estaba totalmente derrotada. Derrotada. Era un estado, además, la Alemania de Weimar era un estado matriz con minorías halófonas, pero poco significativas. Hablamos de los daneses en el norte, en Schleswig-Holstein, hablamos de los lituanos en Memel, polacos en Prusia Oriental, además de los inmigrantes en el Ruhr, que ya se habían asimilado en buena parte, los oravos de Lusacia, en Lausitzfautzen, los Lausitzitzorgen, a veces se les llama también serbios de Lusacia, a los que Alemania en general, el gobierno de Berlín, no tenía ningún problema en reconocer derechos culturales colectivos. No temía que ahí surgiesen islotes y redentistas, porque se confiaba en que no renunciarían a las ventajas de la cultura y el idioma alemán. Y por ello, la Alemania de Weimar fue generosa, en general, en su tratamiento hacia sus propias minorías, incluso el Tercer Reich, sobre todo hacia los daneses, razón por la cual también, por ejemplo, la República Democrática Alemana mantuvo una política de minorías muy generosa hacia los oravos de Lusacia, tras 1949. En el fondo, a diferencia de otros estados de Europa Centro-Oriental, donde las minorías se ven como caballos de Troya, se ven siempre como avanzadillas que de un estado extranjero vecino que socava la soberanía del estado, Alemania no tenía, nunca tuvo ese temor. Bien, surgieron una serie de puntos de fricción entre las mayorías étnicas y las políticas de nacionalización de los estados sucesores y las minorías alemanas, políticas de fricción que sobre todo se concentraban en tres temas, las políticas de reforma agraria, que sobre todo perjudicaban a grandes y medianos propietarios alemanes, las políticas de números clausus y en las universidades y de nacionalización de la administración y la defensa sobre todo de la presencia del alemán en el sistema educativo. las respuestas de los partidos étnicos alemanes oscilaban entre el retraimiento y la colaboración leal, sobre todo durante la primera mitad de la década de los 20, en lo que la política de decir nos refugiamos en una actitud irredentista, esperamos que venga Berlín a liberarnos y mientras tanto que nos manden dinero para mantener nuestro tejido cultural o bien colaboramos con las mayorías étnicas. Esta, por ejemplo, fue la opción de muchos partidos de los partidos germano-polacos, fue la opción de los alto-alemanes, que lo tenían algo más fácil, fue la opción de buena parte de los partidos alemanes de los sudentos, de los llamados activistas. Bien, la defensa de los intereses de los propietarios agrarios alemanes, la preservación del tejido y la preservación de las escuelas alemanas en el exterior, llevó a la articulación de una red potente de asociaciones en la sociedad civil de la República de Weimar. Una miríada de grupos de apoyo, de comités de apoyo a las más diversas minorías alemanas en el exterior, en parte nacían alrededor de círculos despatriados, salsacianos, surtidoleses, etcétera, pero también y sobre todo organizaciones para movilizar a los votantes alemanes en los previstitos de Schleswig, Memel y Alta Silesia, con motivo de las votaciones que sí tuvieron lugar en esas regiones. Bueno, de esto ya creo que hace dos años en esa misma sede, las sorpresas que depararon algunos de esos previstitos, por ejemplo, a ciudadanos que se identificaban en el censo como polacos pero que preferían votar por Alemania, etcétera, pero de esa movilización nacieron organizaciones como la que aparece ahora mismo en la diapositiva, el Deutsche Schutzwund, la Liga de Defensa o de Protección Alemana y otras varias. Eran asociaciones que articulaban un irredentismo socialmente difuntido en la República de Weimar y juntar a ellas se situaba un tejido de institutos de investigación universitarios o para universitarios que se especializaban en el estudio de las minorías alemanas en el extranjero como parte de lo que en el ámbito académico alemán se llamaba la Ostfosum, que es decir, la investigación sobre el este, a la que se añadió después la Westfosum, es decir, la investigación sobre el oeste, desarrollando además métodos bastante innovadores que en parte fueron heredados después, por ejemplo, por la historia social, como la estadística de minorías, la llamada Volksgeschichte, es decir, se consideraba que en un determinado territorio había que ver cuánto había de alemán y uno podía ver cuánto había de alemán en un determinado territorio, digamos, bohemia, si uno se ponía a estudiar cuál había sido la aportación de los alemanes para crear empresas, cuál era su perfil social, cultural, etcétera, etcétera. Desde principios de los años 20, todo este tejido recibió apoyo del gobierno de Berlín a través de una red de sociedades encubiertas que lo que buscaba era simplemente, pues por ejemplo, que la biblioteca alemana de Leitmeigitz, Lito Meritze, pues recibiese X ejemplares de libros escolares en alemán al año. Y una parte de esos comités surgieron de la iniciativa de sectores vinculados a la derecha radical, la derecha radical, o etno-radical, que es en alemán, se exprime por un, o se expresa un término intraducible que es de ahí nacieron también algunos comités creados por personajes aislados, más o menos pintorescos, para vincular la cuestión de las minorías germanas a otras nacionalidades o minorías irredentas, desde los magiares hasta los sionistas, pasando por nacionalistas anticoloniales, sobre todo antibritánicos, egipcios o hindús, irlandeses, en algunos de ellos se aludía también a los catalanes o los bretones, aunque no siempre se tuviese contacto con ellos. En su mayoría de estos comités tenemos referencias relativamente indirectas, por ejemplo, una aparece en el libro de Daniel Cardona, Resteno o el Pirineo, que en su momento fue editado por Enrique Buceray, donde Cardona habla de cómo en Hamburgo se lo lleva uno de estos personajes y se lo lleva a la ópera y bueno, pero papeles de este tipo de comités he visto muy pocos, hay sí un intento por parte de un pintoresco profesor austríaco, Víctor Ote, por ejemplo, para crear lo que él llamaba una liga de los pueblos violados, SIC, la liga de los pueblos violados, en la que incluía desde nacionalistas hindús hasta catalanistas irlandeses y vascos, y pidió financiación del Ministerio de Exteriores Alemán y el Ministerio de Exteriores Alemán le dijo qué es eso de compararnos a nosotros con hindúes y egipcios, pero usted ¿de qué va? Nosotros somos civilizados. Bien, la posibilidad de acogerse al paraguas del sistema de protección de minorías de la sociedad de naciones, el sistema de peticiones articulado por los tratados de minorías, confirió a la cuestión de lo que se empezaba a llamar de los alemanes étnicos o Volksdeutsch, el término que empieza a imponerse en los años 20 y definitivamente se ha adoptado por los nazis en los años 30, confirió a esta cuestión una nueva dimensión que era la posibilidad de coordinar los esfuerzos de los partidos étnicos alemanes y sus líderes con el gobierno de Berlín. Había, el gobierno de Berlín había ya dado un primer paso que era crear una suerte de oficina asesora para las peticiones de minorías alemanas ante la SDN, ante la Sociedad de Naciones. De ahí surgió la idea de crear una unión de minorías alemanas, una Febant de Deutsche Minderheit, que se acabó creando en 1923 en Viena. Y dirigida sobre todo por líderes alto-alemanes influyentes en la política interior de sus respectivos estados, como pues algunos de los personajes que aparecen ahí, a Ben Hasselblad, a Rudolf, pero también a Paul Schiemann, que creo que está en la diapositiva siguiente, o en la anterior, pues ya no me acuerdo ahora, en fin. Esa diapositiva se ve muy bien, no sé qué dice en letón, lo siento, pero en todo caso lo que hace es una caricatura de lo que era el perfil social de los balto-alemanes en Letonia. Y ahí aparece Paul Schiemann, vestido como buen purgués alemán, tirando de ese carro. Eran los activistas, los llamados activistas de los sudetes, los líderes sajones de Transilvania, como Rudolf Hans, y otros que eran inclinados a esa política de colaboración, a esa política legalista. Y como líder, digamos, como gran promotor de toda esta iniciativa, se elige a un señor Orondo, un periodista, ahí figura, periodista balto-alemán de Estonia, criado en Alemania, pero al mismo tiempo en San Petersburgo, que había sido fiel súbdito del imperio zarista hasta 1917, Ewald Amende, de quien, por cierto, cuando uno lo busca en internet, si se encuentra páginas web en ruso, solo le pone siempre fotos con el curriña. Es decir, yo no sé si porque lo encuentran exótico o porque realmente de este personaje se encuentran pocas fotos. Bien, ¿qué es lo que podríamos llamar un ethnic broker? Es una suerte de intermediario étnico que se especializa en esa función. Y ahí también surge la idea de extender la colaboración a otras minorías no germánicas, en primer lugar a las cubiertas por los tratados de minorías de la sociedad de naciones. Con algunas se habían forjado ya lazos de complicidad a escala estatal, particularmente judíos sionistas, magiares, en alguna medida algunas minorías eslavas que también disponían de sus propios comités a las que apoyaba, por ejemplo, el Instituto de Estudios Minoritarios de Varsovia. Hay que decir que historiadores después conocidos en el estudio del nacionalismo como Hans Kohn trabajaba para el comité de delegación para la organización de los judíos sionistas en París que fue clave en la gestación de los tratados de minorías o que para las minorías eslavas funcionaba Konstantin trabajaba Konstantin Simón Simónolevich un historiador de los movimientos nacionalistas hoy poco conocido pero que en los años 60 ya publicó un primer libro comparativo sobre el movimiento nacionalistas una vez que se había exiliado en los Estados Unidos. Bueno, ¿cuál era el programa? ¿Cuál debía ser el programa de esa organización internacional de minorías? Era un programa ecléctico no pasaba por la revisión de fronteras sabían que eso en aquel momento estaba excluido de la agenda internacional sino que procuraban defender los intereses y los derechos ciudadanos de los integrantes de minorías reconocidas por Estados sujetos a los tratados. A nivel teórico el objetivo a medio plazo era o el programa que se adopta es la defensa de la autonomía cultural de las minorías el estado anacional que decía Paul Schimann que vivía en cuatro fuentes teóricas que era la tradición corporativa de los alto alemanes y de los sajones de Transilvania los llamados Sekler o de Transilvania las experiencias judías de autogobierno cultural religioso y territorial en Europa Oriental la autonomía cultural estonia de 1925 fundamental en su momento por ejemplo comentada en la revista de Cataluña y formulaciones teóricas de la socialdemocracia austríaca Carl Renner y Otto Bango pero que también dejaba puertas abiertas otras fórmulas de autogobierno territorial la idea fructificó en 1925 al principio con reticencia del ministerio de exteriores alemán que temía que esa iniciativa pusiese en peligro su estrategia de revisión pacífica y por etapas que después materializaría sobre todo al canciller el canciller Schensmann es decir cuál era esa estrategia renunciar de entrada a la revisión de fronteras en el oeste sobre todo Alsacia y Lorena hoy con Malmedy y conseguir a medio plazo la adquiescencia de las grandes potencias en la sociedad de naciones para una revisión pacífica y gradual de las fronteras alemanas en el este que permitiese por ejemplo a Alemania reanexionar territorios en lugares como Pomerania o incluso incorporar territorios en cruce oriental pero sin embargo la iniciativa se consolida es decir no fue un títere de Berlín como a veces se lo acusaba sino que digamos la cabezonería de la autonomía relativa de los líderes y minorías alemanas lleva eso lleva esa iniciativa a efecto el congreso de nacionalidades europeas que celebraba reuniones anuales normalmente en Suiza pero alguna vez también en Viena se fundó bajo el impulso de líderes como los alto-alemanes Amende Schiemann y Hasselblad el esloveno de Trieste Josip Bilfan que estaba un poco antes que era que se había caracterizado hasta 1926 por buscar acuerdos con el gobierno de Roma incluso con Mussolini era presidente de la sociedad cultural Edinost de Trieste el húngaro de Eslovaquia Getza de Zulo creo que se pronuncia así o el sionista Leo Motzki a ellos añadieron como mencionó antes Enrique Cuceray los catalanistas en el exilio sobre todo de la Liga pero también de Acción Catalana y otros grupos excluyendo Estad Catala que desde el principio no se interesa por este tema ahí quizás Enrique lo recordará una carta más sea le pregunta a Hugh Kern al delegado irlandés en París que era esto y digamos el delegado irlandés le dice esto es una cosa de minorías nacionales no nos interesa y ya está Confinanciación de Campo por supuesto la presencia entre bambalinas de Joan Estelric y el protagonismo público del jurista conservador católico francés Masponsi Anglasel que daba el perfil porque era una personalidad relativamente poco conocida fuera de Cataluña y era un especialista sobre todo en derecho civil catalán había sido uno de los grandes abanderados de la recuperación del derecho civil catalán ¿Por qué los catalanistas? ¿Por qué los catalanes sino otros? Bueno desde 1918 como rescoldo de la movilización de la primera guerra mundial los catalanistas prestaron como es sabido una creciente atención a la dimensión exterior se fundó con dineros de campo como casi todo en 1919 Expansión Catalana dirigida por Joan Estelric tenían personajes los catalanistas disponían de personajes bien conectados en capitales europeas con círculos exiliados nacionalistas de otros latitudes por ejemplo supongo que se hablaría ayer algo de él Alfonso Maseras en Berlín pero también por un tiempo el periodista Eugenie Sambart o incluso Josep Pla por un tiempo que estaba en Berlín y participaban bueno Josep Pla estaba en Ginebra Sambart en Berlín si no recuerdo mal y participaban desde principios de la década de 1920 la década de los 20 en organizaciones pacifistas internacionales que eran la otra el otro gran network la otra gran la otra gran internacional liberal que al igual que había pasado antes de la primera guerra mundial servía muchas veces de acogida se viene muchas veces de foro donde las reivindicaciones minoritarias y nacionalitarias al igual que las anticoloniales se podían expresar se trataba de un tejido de organizaciones hoy olvidadas pero que en su momento tuvieron cierta influencia internacional y sobre todo a través de sus sociedades miembros también cierta presencia en la sociedad civil de varios estados como la unión internacional de desasociación por la sociedad de nación donde parece la unión interparlamentaria la liga internacional para la amistad a través de las iglesias etcétera etcétera es en el seno de estas asociaciones donde Stelric contactó con Amende parece ser del mismo modo recordemos que los orígenes de la unión de nacionalité ya se hablaría ayer de ello estaba que un periodista francés Gene Pellissier y un exiliado rituano Jean Gabrís se encuentran en un congreso internacional anticolonial y antiesclavista en Londres bien la liga había optado por lo que después llamarían las vidas del dret es decir se había embarcado una petición conjunta con la asociación catalana y otras facciones ante la sociedad de naciones un año antes con el fin de promover una agitación paradiplomática alrededor de las cancillerías europeas a favor de los derechos de Cataluña a favor de la autonomía de Cataluña contra la dictadura prima de Rivera a través de la publicación de la curie catalán en París etcétera Cambo ponía dinero no sólo Cambo parece que había colectas etcétera pero hasta un 15% de la financiación del congreso nacionales europeas hasta finales de los años 20 procedía de los catalanes es decir cuando pones dinero pues obviamente tienes voz ningún otro movimiento nacionalista o minoría nacional de Europa Occidental tuvo una relevancia semejante por allí por Ginebra a los congresos de nacionalidades europeas que llegaron a contar con varias decenas de delegados publicaban sus órganos de prensa sobre todo se expresaban a través de la revista de las minorías alemanas en el extranjero nació un Estado nació un Estado que se editaba en Viena por un editorial que sigue existiendo Braumdula tenían concitaban cierta atención digamos de la prensa de la opinión pública por allí se acercaban surtiroleses por allí se acercaban alsacianos por allí se acercaban bretones pero solo eran aceptados como observadores ¿por qué? primero la diplomacia alemana vetaba la presencia de alsacianos directamente los alsacianos tenían a finales de los 20 partidos importantes pero podía ser un estorbo en las relaciones franco-alemanas los bretones no se los tomaba muy en serio y surge el debate sobre todo cuando en 1927-28 se debate sobre si aceptar la minoría frisona de Alemania los frisones del norte sobre que era una minoría nacional si allí podía llegar cualquiera diciendo hola soy representante de una minoría nacional o si debía haber ciertas condiciones objetivas un cierto grado de consciencia nacional articulación societaria etcétera etcétera y otros grupos como los griegos del dodecaneso griegos de calabria etcétera fueron anecdóticos bueno los catalanistas tenían dos ventajas aparte de poner dinero que no es poco no interferían mucho en los intereses de la diplomacia alemana España tiene una importancia lateral para Alemania en ese momento durante los años no es no está no tiene un peso en la sociedad de naciones el curso está fuera era una minoría fuerte permitían al congreso de nacionalidades europeas presentarse como una organización no sólo dominada por los intereses de las minorías alemanas sobre todo cuando después de 1928 las minorías polacas se van es decir el CNE era presentado muchas veces por la prensa de Ginebra como la internacional de los cabreados de las minorías alemanas magiares antes se proyectó el llamado mapa rojo que presentaron los magiares en Versalles en 1919 y los judíos sionistas los catalanes venían muy bien para completar el cuadro yo también deduzco en la correspondencia entre Estelric y Evalam Mende que ambos se llevaban extraordinariamente bien eran dos bombivans hay unas cartas maravillosas en las que Amende recuerda como estaba en Manacor bebiendo buen vino con Estelric o sea Amende era un ethnic broker que le gustaba ir a buenos hoteles le gustaba ir a Bilbao que lo recibiesen lo llevasen a comer chuletón ir a Galicia y lo mismo etcétera etcétera es decir me recuerdo a otros personajes contemporáneos pero no lo voy a decir en esta en público en todo caso en todo caso eso también jugaba un cierto papel porque la participación de los catalanistas dentro del Congreso de Nacionalidades Europeas no era bien vista por todos no era bien vista por el cónsul alemán en Ginebra no era bien vista por algunos líderes de minorías alemanes que consideraban que bueno oiga nosotros somos una minoría seria esto de los catalanes que es que no les gustaba mucho que hubiese un exceso que hubiese una presencia de una minoría latina y por ejemplo uno de los líderes alemanes de Polonia Kurt Grebe en una carta al Ministerio Exteriores Alemán le dice no se preocupen ellos hablan siempre francés y la mayor parte de la gente no se entera cuando hablan porque porque el francés para los ucranianos macedonios etcétera etcétera era incomprensible ahí lo que funcionaba era el alemán como lengua franca eran otros tiempos en todo caso el Comité de Nacionalidades Europeas era algo más que un comité semisecreto conspirativo como eran los varios comités de Berlín o Viena que reunían intelectuales felkis con exiliados variopintos de Europa Oriental ucranianos macedonios en Viena etcétera quería ser una suerte de foro internacional paralelo una suerte de sociedad de las nacionalidades de las naciones paralelas que fuese reconocida como interlocutor por la sección de minorías de la sociedad de naciones reunía representantes políticos senadores diputados en su mayoría no exiliados quería ser un foro de expertos legales en cuestiones minoritarias e influir en la opinión pública europea y mundial en conexión con la red de organizaciones internacionales de carácter liberal y pro sociedad de naciones pero a pesar de sus esfuerzos nunca llegó a ser un actor reconocido por los estados y la sociedad de naciones que se limitaba esta última por ejemplo se limitaba a tomar nota de sus conclusiones y a mantener contactos informales con sus líderes ¿tenían algún resultado estos contactos informales? es decir la política ginebrina era una diplomacia de pasillos una diplomacia de bambalinas y más de una decisión importante o de conflictos bilaterales provocados por peticiones concretas de una minoría concreta por cuestiones de reforma agraria escuelas etcétera muchas veces se solventaba por vía informal esto por ejemplo lo ha demostrado en un voluminoso estudio un historiador alemán Martin Schoermann hace unos años a través de los catalanistas tuvo lugar también cierto contacto no solo a través de los catalanistas pero también a través de los catalanistas tuvo lugar cierto contacto entre líderes intelectuales nacionalitarios de Europa Centro Oriental y las problemáticas nacionales de Europa Occidental que para ellos en general eran bastante poco conocidas en general el Congreso de Nacionalidades Europeas tenía un programa ecléctico autonomía cultural como programa común como objetivo común pero también autogobierno territorial para las nacionalidades consideradas homogéneas en esto se parecía a las soluciones que proponía la Unión de Nacionalité unos años antes para los catalanes para los ucranianos los catalanistas como los nacionalistas vascos o los flamencos insistían siempre en que su aceptación del término minoría nacional era solo circunstancial y estratégica pues ellos representaban una nacionalidad a una nación su modelo no eran los alemanes de los sudetes su modelo había sido el nacionalismo checo pongamos por caso su presencia también comportaba algunos inconvenientes para los líderes del Congreso de Nacionalidades Europeas pues España no estaba cubierta por los tratados de minorías creaba molestias innecesarias de vez en cuando en la diplomacia alemana por ejemplo entre 1928 1932 1933 realmente la sección de minorías en la sociedad de naciones que era el cuello de botella a través del cual pasaban las peticiones de minorías nacionales o de minorías étnicas estaba en manos españolas estaba en manos de Aguirre de Cárcer pero como este era pasaba de todo básicamente era Pablo de Azcárate diplomático brillante que además tenía un gran prestigio entre los políticos de minorías étnicas además en los años 30 sobre todo el Congreso de Nacionalidades Europeas esperaba contar con los catalanistas como intermediarios para poder ganarse a la diplomacia española como aliada a la hora de defender los derechos de minorías en Ginebra es decir el Congreso de Nacionalidades Europeas al final estaba siempre a la búsqueda de un estado protestor alguien que defendiese los derechos de minorías en Ginebra la mejora de las condiciones de los tratados o la generalización de los tratados de minorías a todos los estados miembros del SDN esto se vio en 1928 Stelrich llegó a postularse como director de la sección de minorías esto aparece en las fuentes alemanas en la correspondencia de Stelrich o entre 1931 y 1932 cuando la proclamación de la República Española el hecho de que parte de los catalanistas buscan influir a través de la diplomacia española y no seguir en la paradiplomacia como Amadeu creo que fuera Amadeu Hurtado dijo afirmó en la asamblea de la sociedad de naciones ante los catalanistas veníamos por la puerta de atrás a Ginebra ahora venimos como parte de la delegación de la República Española y queremos jugar aquí en esta lina estas esperanzas como he sabido fueron vanas este rég por ejemplo cambia totalmente de prioridades pasa a optar por la actuación dentro de la diplomacia española incluso hay una carta muy amarga de Amende la que le recuerda que antes no pensaba así bueno existía un interés por las nacionalidades occidentales en la esfera pública alemana o entre los líderes de minorías germanos bueno era limitado pero existente en parte era la derivación de lo que antes a lo que antes me referí de la llamada investigación sobre el oeste la investigación étnica sobre el oeste la Vesfos interesada sobre todo en los alsacianos en los pueblos germánicos frisones flamencos etcétera también en los balones considerados germanos francesizados igual que los borgoñones fascinados por los celtas por todo lo céltico y como no por los vascos existían círculos de lingüistas interesados en lenguas exóticas como el vasco el bretón los llamados celtólogos los celtólogos de Múnich que después muchos de ellos se vinculan a la organización vamos a llamarlo de académicos dependientes de las SS anenherbe literalmente herencia de los antepasados y bueno ventajas de las vinculaciones familiares de que hablaba antes Enric el padre de uno de los mejores amigos de mi suegro pues era uno de estos era un alemán de los lésbicos y este señor me dejó ver algunos papeles en los que se demostraba esa fascinación por los pueblos no latinos ni de Europa occidental Desde principios de los años 30 en particular tras la toma del poder por los nazis empiezan a aparecer cada vez más en las revistas de los órganos de las minorías alemanas Deutsche Arbeit Labor Alemana Volk und Reich artículos sobre las nacionalidades sobre todo en Gran Bretaña los celtas escoceses hogareses también en Francia hay que decir que en Francia los nacionalistas bretones corsos los autonomistas alsacianos jugaron consciente y estratégicamente con la autodefinición minoría nacional buscando legitimidad y reconocimiento internacional incluso crean en 1927 llamado Comité Central de las Minorías Nacionales de Francia querían ser interlocutores en este juego de manera muy clara una serie de autores una serie de teóricos vinculados sobre todo a los círculos de la revolución conservadora tratan sobre las cuestiones minoritarias elaboran proyectos para la resolución general de las cuestiones minoritarias y también prestan cierta atención a las nacionalidades digamos occidentales por ejemplo Max Hildeberg que estaba un poco antes en su obra Europa y Redenta de 1923 una diapositiva antes ese señor ahora muy reivindicado por cierto por alternativa por Alemania donde básicamente venía a decir tenemos que aplicar el concepto de autodeterminación wilsoniano sin ningún temor de sus derivaciones democráticas al pueblo alemán porque en una reordenación étnica del continente sobre esta base Alemania sale ganando es decir Deutschland nach dem Selbstbestimmungsrecht Alemania tras la aplicación del derecho de autodeterminación sale ganando sin embargo también deja escrito que el abuso de la autodeterminación podría dar lugar a consecuencias indeseadas el fin de los imperios coloniales la emancipación de pueblos poco cintizados o indignos del autogobierno la escuela de la geopolítica tiene centro aquí en Munich con personajes como Carl Haushofer o los hermanos Haushofer muy conectados después con la élite nazi a través de Rudolf Hess elaboran varios mapas de lo que llamaríamos la Europa de los Pueblos que son derivaciones de los mapas etnográficos existentes antes de 1918 donde además se juega estratégicamente sobre qué minorías poner y cuáles no en las que como se puede ver en Kurt Hampla siempre Alemania sale ganando Kurt Hampla regionalista Bávaro por cierto nació a 300 metros os hablo ahora porque me enteré el otro día que es hijo predilecto del pueblo de al lado aquí se le conoce porque tras 1945 se dedicó a la parapsicología no sé si hay alguna relación entre una cosa y otra defendía el lugar de Bavier en el Reich su condición de marca del imperio alemán defendía en su obra sobre todo la crisis del estado nacional y en otra más estados y comunidades nacionales la necesidad de reformular la idea de Europa sobre la base de una federación de sus patrias naturales y minorías nacionales y combinaba de forma ecléctica el principio de la autonomía cultural con el federalismo de unidades étnicamente homogéneas también durante los años 30 el modelo de autonomía territorial de la segunda república en particular el estatuto de Cataluña tuvieron algún eco en círculos de juristas interesados en el derecho de minorías por ejemplo Theodor Weiter el austríaco Theodor Weiter en su obra Autonomía Nacional Nacional Autonomía de 1931 donde viene a decir que la jurisdicción sobre todo el estatuto de Cataluña podía ser un ejemplo a aplicar en otras partes de Europa bueno las transferencias culturales tenían sus límites por supuesto los que van a Ginebra los que se encontraban con los ejemplos exteriores con los representantes exteriores no siempre aplicaban esos principios cuando volvían a casa Maspons y Anglasser ahora creo que recientemente ha salido un libro en catalán sobre su figura y recopilando sus escritos pero no he tenido tiempo de verlo Maspons y Anglasser escribían cosas muy diferentes para los órganos de minorías publicados en Transilvania la SUL minoritatilo que cuando en 1931 o 1932 publica el solito la revista Clarisse y defiende para Cataluña un modelo de estado libre social ni autonomía cultural ni historias es decir lo que quiere es que Cataluña tenga un gobierno territorial Rubini Virgili en 1931 dice que ahora que Cataluña recupera su libertad en aquel momento un estatuto de autonomía la restauración de la Generalitat será generosa con sus minorías nacionales es decir minorías nacionales castellanófonas y para eso se inspirará en los tratados de minorías José Antonio Aguirre en 1935 después Len Dakari que va al Congreso de Nacionalidades Europeas de ese año escribe un informe interesante en el que sobre todo me llama la atención llama la atención varios párrafos pero sobre todo uno es el momento de bullición empieza a bullir la cuestión de los alemanes de los sudetes surge un nuevo partido el partido contra Heinlein el frente de los sudetes y viene a decir cuidado con lo de los alemanes de los sudetes que en una futura Euskadi independiente esto va a ser un modelo para los maquetos o sea los maquetos nos montan el partido de los sudetes en el fondo para él como casi todos los nacionalistas subestatales de Europa Occidental a quien había que imitar no era a los alemanes de los sudetes o los alemanes de Estonia había que imitar a los estonios había que imitar a los checos y crear tu propio estado nacional el teórico del galleguismo Vicente Risco yo lo había visto claro Vicente pues de tonto no tenía un pelo y decía lo de las minorías nacionales no nos interesa están basadas sobre la idea de derechos individuales a nosotros nos interesan los derechos orgánicos colectivos desde Centro Europa la mirada hacia Europa Occidental a menudo aplicaba esquemas propias de aquel área cuando Eva Landmende el simpático y horondo falto alemán visita España en 1933 va a Barcelona va a Euskadi donde participan a la Berriaguna Euskadi y Europa luego va a Galicia luego pasa a Portugal monta un pequeño escándalo en Portugal obliga a posicionarse a la embajada alemana porque declara que de las nacionalidades ibéricas Galicia lo tiene mejor que cualquier otra ¿por qué lo tiene mejor? afirmación cuando menos sorprendente con vistas a lograr su liberación porque puede contar con Portugal como estado madre es decir Portugal tiene como otras minorías centroeuropeas tiene un estado que en teoría puede asumir su defensa lo mismo publica su vuelta afirma que la España republicana será un nuevo actor de la política de nacionalidades europeas eco de Ambende en Euskal al año siguiente a la visita de Ambende en 1934 se publica un libro fastuoso llamado el libro de oro de la patria para conmemorar los 40 años de la fundación de la primera organización nacionalista vasca Euskadi y hay un artículo con ilustraciones sobre Ambende no es exactamente una entrevista con Ambende sino una suerte recreación de su visita y se le describe como nacionalista estoní que habría aprendido que allí en Euskadi hay también como Estonia un pueblo que luchaba por su libertad es decir quienes lo habían invitado también nos habían enterado muy bien que no era un nacionalista estoní sino que era un miembro de una minoría nacional cuya lealtad primigenia era hacia Alemania bien coda final para los nazis sobre esto podemos hablar largo y tendido la Europa de los pueblos solo podía existir como un lema propagandístico subordinado al nuevo orden en una concepción jerárquica el europeísmo nazi siempre fue jerárquico sin embargo también jugaron con aquel concepto de forma secundaria y oportunista era una carta a jugar para debilitar a los estados adversarios disfrutaba además de la comprensión de quienes defendían una concepción orgánica y objetiva del volk de la nación en una Europa de los pueblos una Europa irreverenta la gran Alemania el Gostelsfall siempre llevaría las de gana y esta elección se la aprendieron de toda la trataística de derecha radical anterior revistas por ejemplo como la propulsada por el partido nacional bretón la Peple et Frontières pueblos y fronteras financiada indirectamente por Allen Erde por la organización cultural de la CSS también se entiende en ese contexto ahora también jugaban cada vez un papel cada vez mayor las concepciones geoestratégicas es decir Trampler Werner Hasselblad el vato alemán que luego se hace pro nazi otros eran discípulos admiradores del gran fundador de la geopolítica académica en Alemania bueno gran representante no fundador que era Karl Haushofer y por ejemplo eso se ve en ese libro que está situado ahora mismo que veis ahora el de Pausa Spanio Stob la puerta española al mediterráneo y la y la cuestión catalana de 1937 no penséis que ahí dentro hay un excurso sobre historia de Cataluña sobre el idioma y tal ahí dentro lo que hay es una serie de figuraciones de futuro sobre cómo sería una Cataluña independiente a la que supondrían estaría vinculada a Francia conectada por vías férreas el papel de Barcelona como puerto en el control del Mediterráneo occidental etcétera etcétera es pura ingeniería nacionalitaria geopolítica desde el punto de vista de los intereses estratégicos alemanes bueno el interés de los celtólogos de los vascólogos explica la fascinación por los vascos y bretones la continuidad de la fascinación también por galeses o escoceses también los romanistas alemanes en este periodo se empezaron a interesar fuertemente por las lenguas minoritarias no ya el catalán o el occitano que ya tenían cierta tradición en la romanística alemana sino por ejemplo el primer romanista alemán que se interesa por el gallego es Hans Schneider en 1933 después Hans Schneider fue represaliado etcétera etcétera pero los primeros estudios sobre el idioma sardo pongamos por caso sin embargo cuando los nazis se convirtieron en ocupantes por ejemplo de Francia de Bélgica de los Países Bajos de Dinamarca las concesiones a los nacionalistas minoritarios fueron más bien limitadas es decir a los retorales los nacionalistas bretones les permiten publicar algunas revistas luego crean una milicia les hacen muchas promesas pero de momento los mantienen siempre con una opción en reserva lo mismo ocurre con los nacionalistas vascos en Iparralde tienen contactos con alguno de ellos pues parece ser con uno tampoco había muchos más que era Eugenio Yeneche al igual que con algunos occitanistas tienen mucho más interés por promover la germanidad y la solidaridad con las minorías nacionales germánicas hay contactos mucho más serios consistentes con los nacionalistas frisones incluso con los regionalistas de Limburg Limburg es la lengua que va de Holanda de los Países Bajos que se mete entre Bélgica y Alemania ahora pues tiene su propia identidad fuerte regionalismo los nazis incluso las relaciones con los nacionalistas flamencos durante la ocupación de Bélgica son equivalentes porque los nazis tienden a promover a sus pequeños nazis a sus marionetas frente a los pro nazis nacionalistas autóctonos bien estos contactos hay que entenderlos también en el contexto de la poliarquía nacional socialista que permitía esa porosidad es decir algunas instancias de la poliarquía nazi de la diversidad de instituciones y organismos que dentro del estado nazi a veces competían entre ellos eran favorables a jugar esta mazo por ejemplo el máximo responsable de la autoridad de ocupación alemana en Francia Bernefest era favorable a esto sin embargo otros no y dentro de esa concepción jerárquica de los grupos étnicos en el imperio gran alemán abrigaba sus propios planes de expansión en el este son bien conocidos es decir había poco espacio para promover alianzas con los nacionalistas ucranianos o los nacionalistas caucásicos pero se les utilizaba en la medida en que eran útiles cuando Estepán Bandera gran mito y gran independiente se toma en serio las promesas que le habían hecho y en Lemberg y GIF proclama una república independiente en julio de 1941 eso tiene consecuencias inmediatas que lo detienen y los nacionalistas ucranianos pasan a ser perseguidos también por los alemanes sin embargo había dentro de la poliarquía nacional de la poliarquía nacional socialista otro valto alemán responsable del ministerio de torreteros ocupados lo podéis ver en la reciente edición de su diario que también ha sido traducido al castellano que hasta el final eran partidarios de tejer una alianza con pueblos no rusos pero también había y con esto concluyo planes asimilacionistas en el oeste la creación de una gran borgoña la superditación de lo que a veces llamaban la gran Irlandia los grandes países bajos de una confederación germánica etcétera bueno ya sabemos cómo acabó esta historia en el caso alemán solo por señalar un ejemplo muchas de las técnicas de la estadística acaban ahora mismo estadística minoritaria muchas de las técnicas de la estadística minoritaria en los años 20 tenían como objetivo ver cuánto tenían de alemán muchos pueblos y zonas de pomerania o de silesia disculpa pero ha muerto el ordenador en el momento preciso que yo te quería sabotear no ha sido simplemente quería decir que ya sabemos cómo acabó esta historia y que algunas de las técnicas para saber cuántos alemanes había en determinadas regiones de la educación oriental luego se ha utilizado para saber cuántos tíos existían en esa zona y preparar el camino para los para los grupos especiales a que se encargaban de aniquilar en esto a respetables académicos después de su carrera en Europa en Alemania Occidental han dicho también de los sectores nacionalistas como Teodosida parece que tuvieron algo bueno con esto lo dejo aquí muchas gracias por vuestra paciencia no gracias gracias a ti ha coincidido que el ordenador ha muerto y que el sonido también ahora no sé por qué motivo también está desapareciendo por lo tanto si te parece lo dejamos aquí te agradecemos evidentemente mucho que hayas accedido a hacer la conferencia de este modo esperemos que que el ofthansa te permita venir en unos diez días aquí a Barcelona otra vez que vas a la autónoma y bueno continúo yo Enric te agradecemos una charla de gran nivel y muy sofisticada sí 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 ya lo sé y contamos contigo en febrero y ya ya estaremos en contacto muy bien yo hablaré muy bien gracias gracias